Bueno, sé que, bueno, una reunión con los dirigentes en la cual tiramos sobre la mesa algunos nombres como para reforzar el equipo, sé que han venido hablando todo este tiempo con diferentes refuerzos, lo que te puedo adelantar hoy ya que, bueno, hay un gran porcentaje, te diría casi un 100% de que Pekí Núñez se va a sumar, el Turbo Alfonso también está muy adelantado y creo que ya también está prácticamente casi cerrado lo de Alfonso, faltaría lo de firmar lo de Celis, lo de Franco Celis, que creo que pasaría a ser jugador del club y faltaría un delantero de área, muy probablemente es capaz que en la línea de defensa, depende lo que pase con Calafeli y con Almada, si no se pueden sumar es capaz que se sume un defensor y un arquero que, bueno, ahí encarpeta dos o tres, los cuales todavía no se puede dar nombre por una cuestión de que no hay nada cerrado, pero sí la dirigencia tiene ahí los nombres como para terminar de negociar, a ver si se pueden incorporar y yo calculo que no va a ser más del viernes bolsado, ya tendremos la totalidad de los 5 o 6 refuerzos que, bueno, que habíamos hablado en primera instancia como para sumarse al plantel. Walter, esto significa que lo de Almada y Calafa todavía no está nada decidido, nada definido. No, yo lo que les manifesté es que tanto a ellos como a la dirigencia, que me gustaría mantener el grupo de los muchachos que habían terminado, el grupo ese de jugadores, que se hablara con los jugadores de acá, que se ha hablado, la verdad que la dirigencia en ese aspecto ha actuado bien, porque ha hablado el presidente, creo también en forma individual con cada uno de los jugadores de acá, y en base a eso se empezó a hablar con la gente que vendría de refuerzos. Así que esperar a ver qué decisión pasa o cómo solucionan el problema Calafel y Gustavo, que son los dos jugadores que quieren jugar en el club, pero bueno, tienen que solucionar su situación con el club al cual pertenecen, y nosotros seguir a ver si antes del fin de semana poder cerrar con el 9 de área y con el arquero que es lo más urgente, y bueno, y esperar, dejarlo en signo de pregunta a lo de Calafel y a lo de Almada. Se achican los tiempos, ¿no? Porque ya entre una semana y pico ya comienza la pretemporada. Sí, el 19, por una cuestión que estoy vinculado a una capacitación, y bueno, terminamos el 18, así que el 19 largamos si Dios quiere, tenemos tiempo de acuerdo a lo que planificó el Pompey en la parte física, y vamos a llegar bien, terminaron bien, y mal tampoco no les viene una semanita más de descanso a todos los que han terminado hace muy poquito. Así que esa sería la fecha de comienzo. Por último, bueno, este sábado dos categorías infantiles buscan la posibilidad de campeonar o ser campeones del año, ¿no? Sí, todavía no hemos terminado la actividad en el club, nos quedan esas dos categorías que hoy sería el último entrenamiento del año, y bueno, y el sábado viajar, si Dios quiere, a ver si se puede lograr que alguna de las dos, o que las dos, obtengan el partido de la final del año. Ojalá que les toque, porque han hecho un sacrificio las dos categorías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!